Vinieron, hicieron unos parches, un poco de tierra con ritmo y según para el gobierno está la ruta nueva, hecha. Pero acá nosotros lo sufrimos día a día eso. Y un temporal de lluvia. Y fue de nuevamente los pozos. Ya según la vecindad, 20 años que está el pedido de la ruta nueva y 20 años no se hizo nada más que parchar, parchar y parchar nada más. El tema únicamente de parchar es este tramo en donde muchos vecinos lo terminan sufriendo con el tema del recorrido de sus vehículos y el deterioro que tienen, lo mismo. Claro, claro. Sufrimos los deterioros de nuestros propios vehículos, más de la empresa que recorre de acá, que hace el servicio de transporte. La incomodidad de viajar sobre esos pozos. Usted sabe, no es lo mismo que tener una ruta espectacular y viajar cómodamente. No, acá tenemos toda la incomodidad. Por eso nos sentimos prácticamente olvidados. Son 20 años de espera. Son muchos gobiernos que han pasado. ¿Qué es lo que dice el gobierno actual, tanto municipal como para realizar las gestiones ante el gobierno provincial? Y bueno, el municipal que no tiene apoyo el gobierno. El gobierno que tira la pelota diciendo que ya está, ya va, que ya van a venir a renovar, a hacer una ruta nueva. Pero lo único que vemos es parche, poco de ripio y nada más. Nada más. El barrio también se ve perjudicado, ¿no? Sobre todo con las lluvias y lo que significan el impedimento de poder ingresar y egresar del barrio por inundaciones que suelen provocar. Claro, claro, justamente. Sí, lo sufrimos todos acá dentro de los que son del barrio, dentro de los que son dentro de las fincas. Toda la vecindad de Carunco lo sufrimos esto. Falta de mantenimiento de cableado, del agua, de la ruta y de las banquinas, cunetas. Todo está olvidado, olvidado, dejado directamente en una selva.